Estás escuchando Viajar de Cine con Jaume y Nina del canal de YouTube Viajar de Cine en Radioviajera.com ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Oye, que empezamos nueva temporada. Es verdad. Con Viajar de Cine, con la Radioviajera. Es verdad, llevamos tiempo ya, ¿eh? Sexta temporada, sexta temporada ya, que estaba revisando y empezamos en el 2018. ¿Cómo pasan los años, por Dios? Este exactamente fue, mira, el 23 del 1 del 2018. Llevamos mucho tiempo ya aquí, ¿eh? Sexta temporada que este verano hemos hecho los especiales con el Grand Tour de Cataluña. Sí. No era temporada, ahora sí es temporada, sexta, lo repito, que este año tenemos un objetivo, acabar el año con el programa número 100. Vale. Vamos por el 80 y pico, porque ahora en la página web no lo especificas, en la aplicación de e-book se ve mejor, te lo resumen más, pero en la página es un poquito más complicado. Y veo que tuvimos un hueco, evidentemente, durante la pandemia. ¡Hombre! De dos años y medio, así, pero claro, un podcast de viajes. Sí que luego lo relanzamos, hicimos alguna de nuestras radionovelas, un poco de humor, hicimos alguna tontería en YouTube. Esos viajes virtuales con el Google Earth era buena idea. Lo que pasa es que teníamos mala conexión. Sí. Ahora se podría hacer mejor, y más aún, que si vais a Google Earth, las ciudades, casi todas, las más importantes, están en 3D. Sí, y puedes pasear por ahí tranquilísimamente. No, no, visualmente, yo flipé, porque lo vi en TikTok, hacían como que te acercas volando y viajas por la ciudad, creo que era Nueva York. Yo digo, ¿pero esto qué es en tiempo real o cómo...? Y luego lo investigué en Boston, porque vamos a ir a Boston, chicos. Vamos a ir a Boston, vamos a ir a Boston. Este año, a ver, no hemos hecho muchos, hemos hecho escapaditas por España, sí. Iremos a Boston y a Roma. Y, evidentemente, informaremos puntualmente en Radio Viajera de cómo va la cosa por allí. De cómo va la cosa por allí, exacto. Sobre todo la parte gastronómica. Sí, totalmente, totalmente. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante. Mira qué te digo. ¿Tiene que ver con gastronomía? Evidentemente. No sé cómo lo hacemos, pero siempre acabamos hablando de comida, ¿eh? Comida o buenos hoteles. De aquí viene lo de viajar de cine. Hombre, hombre, hombre. Un concepto que está mezclado, porque sí, hablamos a veces de localizaciones de cine, pero viajar de cine, el concepto es de viajar bien. Exacto. Sí que es verdad, últimamente viajamos con mochila, pero vamos a buenos hoteles. Efectivamente. Lo de la mochila es por el tema de embarque y nos hemos hecho profesionales. Antes era complicado que si maleta, que si mochila, que si bolso, y hemos aprendido con una buena mochila informarnos si el hotel tiene lavandería o si hay lavandería cerca del hotel y, oye, ningún problema. Y además así es mucho más práctico, porque la maleta no tienes que embarcarla, no tienes que ir cargando con ella. No, no, sobre todo si tienes escalas largas, no tienes que ir a buscar maletas y sabes seguro que lo llevas encima todo. Y que no se va a quedar en ningún sitio. Bajas del avión y te vas directo al bus, al tren que tienes ya para el hotel. Correcto. Y sí que es verdad que a veces es complicado, siempre se nos complica la cosa cuando vamos a un destino que es como cambio de temporada de tiempo. Es verdad. Porque tú vas, si sabes que vas por verano, pues oye, bañador, bermuda, se tira para adelante. Pero cuando pillas en otoño o en primavera, que miras las aplicaciones estas que se equivocan mucho y ves que va a llover, va a hacer sol, va a hacer frío y entonces dices, vale, pero es que en una mochila, si es invierno yo no tengo problema. ¿Por qué? Me pongo la ropa más bestia encima para el viaje. Exacto. Y las mudas, las camisetas en la mochila. Pero si va a hacer frío, calor, si va a combinar, entonces se me complica la cosa. Porque ya tienes que llevar chancleta, bañador, chubasquero, chaqueta, no chaqueta, oye. La última escapada que hicimos por suerte fue en coche y nos pasó justo esto, que miras la aplicación y era mínimas de 14, máximas de 30, con nubes, lluvia y sol. Y decías, bueno, a ver. Pero has dado la clave, cuando vamos en coche no tenemos problema. Por eso lo digo, tuvimos suerte. Que ya alucinó, por ejemplo, la última escapada que hicimos de dos días, que fue por Andorra o por aquí. Pues cerca y en coche. Sí, 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 pero llevaba yo más bolsas que cuando fuimos 10 días a Japón. Totalmente de acuerdo. Yo 10 días en Japón no fui con la mochila pequeña. Y lo tenía calculadísimo. Además, tuvimos mucha suerte, que hizo muy buen tiempo. Sí. En octubre en Japón es precioso. No, en noviembre, noviembre. Pero sí, hizo algo de frío. Pero es lo que te digo, si la chaqueta gorda ya la llevas en el avión, a ver, que me dices que te vas en diciembre, enero a Nueva York, ya es más complicado, porque tienes que llevar ropa más. Mucha ropa de invierno. O ya vas vestido de astronauta en el avión, como que digo yo, y ya llevas lo pequeño en la mochila. Bueno, yo creo que a Agosto tendremos que llevar bastante ropa de abrigo, porque es noviembre y está muy arriba, pero bueno, llevaremos encima. Pero no es ese invierno brutal. Pero lo que te decía del coche, que llevábamos el maletero, ¿sabes? El por si acaso. Sí. Chubasquero, unas botas de más, unas chancletas por si hace más buen tiempo. Voy a llevar un pantalón corto por si no sea que pase calor. El bikini por si acaso nos bañábamos. Pues que era brutal, cuando salíamos de casa digo, madre mía, nos fuimos a Japón, que tenemos la foto con dos mochilas en el cristal del ascensor, que la gente se hace fotos, nosotros lo hacemos porque hay muy buena iluminación, quedamos muy bien. Quedamos muy bien. Ahí queda precioso. Y en cambio, cuando nos íbamos para Pandorra para dos días, llevábamos un montón de bolsas y cosas que ya teníamos en el coche. Porque en el coche siempre llevábamos pantalones por si llueve, botas de lluvia. Y digo, madre mía, para dos días que nos vamos aquí, aquí mismo en coche y diez días en Japón. Bueno, lo que os iba a hablar, vamos a hablar de franquicias. ¿Franquicias culinarias? Culinarias, sí. ¿Por qué? A ver, ya sabemos que el rollo este, que si antiglobalización, que si las franquicias, que si procesados, que si lo que tú quieras. Pero vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas de las franquicias. Y de cada una de ellas. ¿Y de? Y de cada una de ellas. Sí, claro. Vamos a hablar de las que podéis encontrar por España y las que están por ahí, por el extranjero. Pero, una de las ventajas para mí, a ver, sabemos que las franquicias no es el mejor restaurante del mundo. Cuando hablamos de franquicias son el Starbucks, el Farsi, Ben & Jerry's, Tony Roma, bueno, de estos que ahora hablaremos. Porque, vale, no es un restaurante gourmet, pero a ver, estás de vacaciones. Sí. Y el tema es que, a veces, tienes poco tiempo, no estás seguro de dónde quieras comer. Igual la zona donde estás no te convence los restaurantes del sitio. A ver, a ver. A veces ha pasado. Sí, come muy bien por los sitios, pero a veces ves cosas que dices, hostia, yo aquí no entro. Sí. Sí, claro, te lo digo. Sí, aunque, a no ser que tengas información o alguien de la zona o alguien te haya asegurado que en ese sitio se come muy bien. Vale, tú tienes poco tiempo, estás haciendo turismo. Oye, de golpe ves, hay una Starbucks. Y dices, mira, de aquí a una hora tenemos que ir a ver el Museo Este o vamos a ver la, yo qué sé, lo que sea, el edificio tal. Oye, vas al Starbucks y al menos sabes lo que vas a encontrar. Sí. Porque sí, se critica que todas las franquicias tienen lo mismo, sí. Pero es que, precisamente, yo sé que ahí hacen un bocadillo de campo muy bueno. Yo lo sé. Y que, para ver, no voy a tener problema porque me encantan los chai-lates, los más chalates, que están riquísimos. Hay gente que critica, por ejemplo, que un café en el Starbucks es muy caro. Vamos a ver. Vamos a precisar. Hablemos, hablemos. Para empezar, tienes los tamaños, puedes coger el pequeño. No lo recomiendo, el pequeño es muy pequeño. El pequeño es muy pequeño y ahí sí que te diría que es muy caro para lo pequeño que es. Sí. Mira, ya que empiezo, vamos a empezar por el Starbucks. Exacto. Vamos a hablar del Starbucks, sí. Lo digo por el tema que dicen que es caro. A ver, el más pequeño no me lo pidáis porque por la diferencia de precio tienes uno que es casi el doble. Sí, totalmente. La gente se lía con el grande, no es el más grande, el más grande es el 20. Correcto. Y el 20 es muy grande. Y el 20 es muy grande. Luego, recomiendo que os saquéis el programa de fidelización, la app que tienen del Starbucks. Vale, mucho la pena. Nosotros que vamos bastante, yo a mí creo que me salen dos cafés al mes gratis. Pero ojo, estoy hablando no de cafés, o sea, un machalate con leche de avena porque a la que ya haces cuatro puntos, la avena no te la cobran y la nata tampoco. Tampoco. Puedes pedir nata. Sí. Resumiendo, que dos veces al mes tengo un machalate con leche de avena, tamaño 20, el más grande, con nata. Sí, gratis. Gratis. Lo digo porque os lo recomiendo. Lo que no sé, no os podemos asegurar que la aplicación en el extranjero te va a dar. Creo que la aplicación solo es para España. Sí, pero creo que en Andorra ya no servía. Porque en Andorra no servía. Bueno, pero... Sí, bueno. Pero para España no va bien. Pero bueno, lo que os digo, que sí es caro. A ver, tú cuando vas a un Starbucks, para empezar el Starbucks, para seguir en quién es como un coworking y no pagas coworking. Totalmente. ¿Por qué? Tienen enchufes por todas partes, tienes wifi, tienes lavabo, tienes calefacción, aire acondicionado, sofás cómodos. No un bareto de estos que estás en una silla ahí, no. Yo he visto gente ahí que se pide un café, a veces el más pequeño, están con el ordenador enchufado, cogiendo la wifi y se están ahí casi toda la mañana. Lo he visto. Y no les dicen nada. No. Mientras tengas bebida en el vaso no te pueden decir nada. No. Y además, bueno, que tienes lavabos. También. Lo tienes todo allí. Y aire acondicionado o calefacción. Sí, claro. Entonces, si tú dices que es caro porque vas a hacer un café y te vas corriendo, pues vale, será caro. Entonces, sí. Pero si lo quieres aprovechar, a nosotros nos salvó la vida en Corea un Starbucks. Sí. Que nos perdimos, estábamos casi deshidratados. Estábamos. Y como de un oasis apareció el Starbucks que nos metimos, era verano, verano, un frappuccino de estos con hielo. Sí. Fue como llegar a un refugio. Sí. No tenemos comisión con Starbucks. No, ninguna, ojalá. Pero de las franquicias que vamos a hablar hoy, quizás la que más nos gusta. Sí. Yo recuerdo también los frappuccinos en Nueva York, en Bryan Park. Ahí es donde los descubrimos. Bueno, no, los descubrimos en Nueva Zelanda. Sí, pero no sabíamos qué edad todavía. No, no sabíamos. Le decíamos el bar de la sirenita. Sí, el bar de la sirenita. Porque el logo hay como una sirena, ¿no? Es una sirena, ¿no? Lo que hay allí. Es una sirena, sí, sí, totalmente. Y lo descubrimos. Sí que es verdad que en esa época, ahora hasta este aspecto lo tienen mejor. Era cuando nosotros fumábamos y no dejaban fumar dentro. Y nosotros criticábamos que, mira, no nos dejan fumar, pero esto está más guarro. Sí. Porque la gente pues iba pilando las cosas en las mesas y los que hacían los cafés no limpiaban. Ahora sí que recogen más y está todo más correcto. Pero cuando lo descubrimos, criticábamos esto. Mira, no nos dejan fumar, pero mira cómo está la mesa. Está ha hecho la mierda. Ha hecho la mierda. Literalmente. Y una cosa importante de los Starbucks, que los podéis encontrar en muchos aeropuertos. Sí. Hay hoteles, bueno, hay hoteles que los han integrado con el Starbucks. Totalmente, sobre todo en Las Vegas. Sí, Las Vegas, normalmente cada hotel, si es de los importantes, del Strip, en el Fremont si alguno había. Pero en el Strip normalmente los hoteles tienen un Starbucks, grande o pequeño. Pero tienen uno. Pero si es pequeño, pues no hay problema. Tú lo compras y te lo llevas a la habitación. O para tomártelo en la máquina jugando a los aeropuertos. También, también, ningún problema. Pero recuerdo cuando fuimos al de Red Canyon, el casino. Ese era genial. Ese era genial. Porque teníamos unos sofás con vistas al Red Canyon. Era, vamos. Que vamos a preparar, aunque tenemos previsto ir, no sabemos cuándo, hay que hacer un especial de Las Vegas porque en los años que no hemos estado, los que nos conocéis sabéis que hemos ido muchas veces a Las Vegas. Pues han cambiado muchas cosas en Las Vegas y se ve que están, bueno. Están on fire. Están on fire. Tanto de restaurantes como de hoteles. Hay nuevos hoteles, han tirado algunos, han renovado otros. Han construido un montón de cosas nuevas. Que hay que ir, Nina, que hay que ir a Las Vegas. Hay que ir, hay que ir. Ya está, que me sigo a lo que me digan que pesas con Las Vegas. Que Las Vegas es para ir a comer, para dormir en buenos hoteles, ver buenos espectáculos. Eso es una fiesta. Las Vegas para mí es terapéutico. Es un balneario para mí. Es un parque de atracciones para adultos. Sí, pero te da vidilla. Ves ambiente ahí y como no conoces a nadie, pues puedes hacer el tonto por ahí. Y comes muy bien. Comes muy bien. A no ser que vayas a Gordon Ramsay, que también es una franquicia, quieras que no. Sí. Y pidas la hamburguesa con foie, que no te ponen foie. Eso es una tomadura de pelo, pero... Lo buscáis en YouTube, tenemos un vídeo de eso. Pero estaba buena la hamburguesa, aunque no tuviera foie. Y las patatas. Y las patatas estaban muy ricas. Lo que decíamos del Starbucks. Importante. En muchos, que hemos dicho que están en algunos hoteles, o algunos hoteles que ya los integran con el Starbucks, en Barcelona hay varios, que tienen el hotel y si quieres desayunar directamente se conectan con un Starbucks, algunos están conectados y todo. Pues lo podéis encontrar en muchos aeropuertos. También. Precisamente, os hablamos, el aeropuerto de Corfu recomendamos, cuando a la vuelta, dentro hay un Starbucks. ¿Por qué lo digo? Pareciera una tontería. Pero es que nosotros, eso que tienes que embarcar y te quedan un par de horas, y dices que no sé si cuando entre para embarcar que me voy a encontrar, que sepáis que dentro, aparte de una Starbucks, hay muchos restaurantes y bares. Lo digo porque el aeropuerto de Corfu te da la sensación de que no, porque es un sitio pequeño, por fuera parece muy sencillo. ¿Y por qué lo digo? Porque nos metieron una clavada fuera, la única cafetería que había, cutre, salchichera, por un café, en un vaso de plástico, y Nina pidió un té, y de mala manera le dijeron que no tenían té. Sí. Creo que me metieron cuatro, no sé cuánto... Cuatro euros y medio por un café asquerosillo. Asqueroso. Un café de estos, americano, aguado. 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 Que en el Starbucks dentro le habría costado menos el doble y barrijo. Lo que decíamos antes, por el mismo precio me hubiera metido un machalate dentro, hubiera enchufado el teléfono y hubiera tenido wifi. Totalmente. Y hubiera ido al lavabo y todo, todo incluido. Efectivamente. Que lo sepáis, precisamente os hablamos de esto por si estáis en Corfu, que lo sepáis. Que vale la pena entrar dentro. Si algunos conocéis sitios donde encontrar el Starbucks en aeropuertos, lo ponéis en los comentarios. Pues bueno, voy a ir por más franquicias. Más franquicias, más franquicias. Porque aquí hay follón, ¿eh? A ver, tenemos el Cheichak. Sí. Cheichak, que es hamburguesería riquísima. Oye, buenas que están esas hamburguesas. Y también comiste Frankfurt, tú. Sí, el hot dog está riquísimo. Mira que estábamos en Japón. Sí. Y mira que en Japón hay de todo. Pero ese día, de golpe, vimos un Cheichak. Nos metimos de lleno para adentro. Es que es divertido pedirlo allí. Lo pides y luego te dan ese aparatito que se enciende la luz. Sí. El sitio era muy chulo. No, y que las hamburguesas son muy, muy buenas. No, muy buenas. Y además, Japón, que está baratísimo, el Cheichak aún era más barato. Sí. Yo flipé. Entonces, pues, Cheichak, apúntate, en Estados Unidos, en Japón, no sé, tienen que haber más por ahí. Tienen que haber más, pero en Japón hay, y en Estados Unidos también. Sí. Uno que nos gusta mucho, este está en Estados Unidos, ¿eh? El Panda Express. ¡Oh, y soy adicta al Panda Express! Panda Express, mira, como antes, lo podéis encontrar en muchos aeropuertos de Estados Unidos. Sí. En hoteles. Sí. En estos sitios que son como, lo llaman como el patio de comedores, que hay muchos restaurantes en Panda Express porque está muy bien de precio para hacer Estados Unidos y te puedes meter ahí una ración, un tipo vento. Un poco. Sí, en este tipo vento. Es como un plato combinado que te ponen arroz, pollo, verdura y un poquito de todo. Tú haces la combinación. En Estados Unidos le llaman a estas zonas el food court. Food court. Esto, sí, el food court. Tenéis, por ejemplo, el Ben & Cherries, estos de helados. Sí. De la misma manera que tenemos el farsi. Hombre, hombre, pedazo de helados que tienen el farsi, por el amor de Dios. No, y además es que a veces te meten como una especie de plato combinado de helado, que es como un pastelito, un trozo de helado. Sí. Es que me acuerdo de cuando éramos jovencitos. Tenemos la mafia, se sienta a la mesa. Esto, mira, comimos en Andorra. Sí, y tienen sin gluten. Tienen sin gluten. Y además, mira, si vais al, bueno, en este caso, si vais a Andorra, si vais al Hotel Yomo, Yomo Centric, que hay varios en Andorra, no sé si los otros lo hacen, pero en el Yomo Centric te dan un vale para un tinto de verano que está muy rico. Sí. En el mafia. Y yo recomiendo el oso buco con risotto. Es que flipé. Además, están en un segundo piso con vistas a la zona nueva de Andorra, donde están haciendo los pisos donde nos vamos a comprar un piso nosotros algún día en esta vida, cuando seamos ya, nos hayamos forrado. Cuando seamos, exacto, cuando seamos. Porque yo me imagino haciendo podcast en una terraza de esas y luego ir a comer el risotto con oso buco, que, por cierto, ahí también tienen algún plato sin gluten. Sí, sí. Todos los italianos pues tienen... Tienen sin gluten. Tienen sin gluten. A ver, tenemos uno que nos gusta mucho, el udon. Este lo podéis encontrar en muchos centros comerciales. Y en Estados Unidos están abriendo... ¿Están abriendo ahora? Sí, sí. Para el mediodía vale la pena, la verdad. El menú de mediodía, el fin de semana, ¿lo hacen? No, es solo de lunes a viernes. Yo soy prueba de que los menús se mantengan el fin de semana. Es que es el rollo ese, que el mismo menú te cuesta el doble el fin de semana. Ya. No, no, cuesta mucho. Tenemos Tony Romas. Tony Romas, yo pensaba que era de aquí solo, pero yo lo he visto en el extranjero, Tony Romas. Creo que en Nueva York hay un Tony Romas. Es que yo creo que originalmente es de Estados Unidos y creo, si no me falla la memoria, porque hablo de hace muchos años, cuando abrieron uno en Barcelona, en la calle Aragón, hace muchos años, 1990 y algo, creo que lo abrieron varios jugadores de baloncesto españoles. Ah, vale, vale, vale. Entre ellos montaron una especie de sociedad y entre ellos abrieron este restaurante. Y creo que era una cadena americana. Pero tampoco estoy segura, ¿eh? Vale, porque aquí tengo un poco los platos que tienen. Sí. El Chicken Tender. Es como rollo comida americana, ¿no? Sí, totalmente. Los onion rings, mozzarella, Tony Nachos, pullet pork, chicken wings. Ya empezamos con el hambre. Ya empezamos con el hambre. Yo empiezo a leer cosas de hambre y a ver fotos por aquí. Pues apunta a Tony Romas. Espera, lo voy tachando, que si no luego lo repito, ¿eh? Claro, no, no. Tenéis, mira, el Five Guys lo tengo yo pendiente. Lo tengo pendiente. Pues mira que hemos tenido Five Guys cerca, por todos lados. Sí, pero no he ido. No he ido. Ya, ya lo sé. No, pero lo recomiendas o tú has ido. Yo solo he probado el hot dog. Ah, no, pues no, no me vales, porque esto es para hacer hamburguesa. Entonces, tendrás que probarla tú la hamburguesa. Tendré que ir yo. Bueno, tú vas y te sacas el pan, lo sacas el pan. Bueno, no sé, ya investigaremos si tienen sin gluten. Porque, por ejemplo, hay algunos, mira, iba a hablar del tagliatela. Sí. Tagliatela, pues están empezando a sacar sitios donde tienen sin gluten. Sí, de hecho se llama la tagliatela sin gluten. Sí, lo que pasa es que no están todos, no están todos. El tagliatela a mí me encanta. Sí, ya. A ver, sí, quizás dirás, ¿sabes qué? Son muy caros los platos, pero es que es un platazo. Son platazos. Es un platazo. Las cosas como son. Y además, si te suscribes, bueno, si tienes la app, tú pues escaneas cada vez la factura, el código, y te salen descuentos. A mí me han salido postres, descuentos del 20%, por tu cumpleaños también te hacen... Te hacen regalitos. Regalitos. Tagliatela, y la última vez, mira, es una tontería, pero he tenido un enchufe al lado y también enchufé, como si fuera la Starbucks, ahí yo flipando. A ver, tenemos, bueno, esto es más, aquí en Cataluña tenemos, es que está muy bueno, la hamburguesa Nostra. Sí. La hamburguesa Nostra, además, sus hamburguesas las venden en el corte inglés, recuerdo. Sí. Las puedes comprar, parece, en casa, están buenísimas, sobre todo una que tienes, la venden como hamburguesa americana con panceta. Sí, está riquísima. Está buenísima, pero en el restaurante lo hace muy bien, además, no puedes, según qué hamburguesa, o sea, se le ocurra mucho, porque yo le pedí una poco hecha y tenía que ser, depende de qué hamburguesa y qué estilo, porque según qué tenía que ser cocinada, yo digo, bueno, pues tráemela, no sé qué era, era con bacon, con cebolla, impresionante, con el pan, buenísimo. Este no sé, si tienen sin gluten, hay que preguntar estas cosas. Por cierto, la que también te recuerdo que la hamburguesa era con trocitos de bacon, era el goico, ¿verdad? Goico también estaba muy bueno. Y goico lo tienes en toda España. Sí, sí. Y esto, lo que no sé, no sé, recuerdo si hay goico en los aeropuertos. No he visto. Y Five Guys tampoco. De momento. Claro, no conocemos, por ejemplo, los aeropuertos de Estados Unidos, pero no... Recuerdo en el aeropuerto de Barcelona, en el aeropuerto de Barcelona, había el Musol, ¿te acuerdas de esta cadena? El Musol. En el aeropuerto de Barcelona, os lo digo porque nos comimos una hamburguesa brutal. Sí, buenísima. Estaba. Sí. No sé si era un menú o un pack o algo así. Sí. Y habían abierto a las 12, ya estaba abierto, que dijimos, nos servirán aquí, no sé qué. Y nos sirvieron la comida, me acuerdo, sí, sí. No, pero eso que dices, voy yo en un aeropuerto a ver qué me van a servir, qué me van a cobrar. No, no. Muy digno. Un vaso de vino con una hamburguesa con chive y con queso, el Musol, que no me acordaba, es una franquicia que está por Barcelona, no sé si está en más sitios. No lo sé. Otra que también es local, pero que he visto en Girona, en Barcelona y en Mataró, es la de Enjoy It. Enjoy It, sí. Sí, sí, porque además, recuerdo, mira, en Playa de Aro hicimos unos cócteles sin alcohol buenísimos. Buenísimos. ¿Y qué es lo que comí una vez? No, yo he ido al Enjoy It. En Girona, en Girona, dentro del restaurante, y yo comí el pollo. Sí, las alitas de pollo. Las alitas de pollo. Pero era impresionante, pero es que eran enormes, eran como muslos, eran como muslos. Y el Enjoy It de Girona es guapísimo, es enorme. Es muy bonito. Y aunque hay mucha cola, hay una brutalidad de gente trabajando allí. Yo no, o sea, haces cola para entrar, pero una vez te sientas, todo va divino. Y si conseguís una de las mesas que da el río, ya es brutal. Además, es precioso. Es muy bonito. Nosotros, porque fuimos, que era la noche de San Juan, estaba a reventar, y ya nos metieron ya en una esquina, pero bueno, estaba súper bien, nos sirvieron súper bien. Yo me pedí el bikini, porque no tenía mucha hambre, y además me salió muy barato el bikini, que estaba para pedir otro. Creo que venía con patatas y todo, algo así. Pero recuerdo tus alitas, que digo, la próxima vez voy a pedir las alitas. El Enjoy It. Estaban muy buenas. Además, creo que hay diferentes Enjoy It. Sí, hay diferentes versiones, sí, ahí no te puedo decir. Si veis un Enjoy It, meteos de cabeza. Vale la pena. Luego también a nivel nacional tenemos el VIPS. El VIPS, bueno, sobre todo en Madrid, ¿no? En Madrid hay un montón. Pero yo recuerdo que antes no cerraban, ¿no? Antes el VIPS no cerraba. Pero ahora sí. Ahora sí. Pero claro, yo recuerdo que la particularidad era que no cerraban. Sí. Ahora qué particularidad. Sí que es verdad que he visto la carta, tiene muy buena pinta, que siempre lo decimos, pero es que cuando vamos a Madrid, normalmente son dos, tres días, no nos da la vida. No nos da la vida. Y tiramos de sitios que vamos expresamente y a veces hay que variar. Yo había probado las tortitas con jarabe de arce. Yo es que cuando iba a trabajar a Madrid, pues recuerdo el bikini del VIPS. ¿Qué quieres que te diga, hija? El sándwich mixto. Sí, pero sí que vi que para desayunar tenían unas tortitas y unas crepes muy... Yo te digo que yo he probado las tortitas y están muy buenas. ¿Lo puedes confirmar? Yo lo puedo confirmar. A ver, Nina nos confirma que las tortitas del VIPS están muy buenas. Están muy ricas. Si alguien de Madrid nos lo puede confirmar. Luego buscaremos donde más sitios hay VIPS. Ah, ah, ah. No lo sé. A ver, otra franquicia. Esta no es muy sana, pero la de Dunkin' Donuts. Había que mencionarla. Pero ¿qué pasa? Que en Dunkin' Donuts no puedes comer en el sitio, ¿sí? Sí, sí puedes, sí puedes. Bueno, en algunos sitios. Exacto, pero yo he visto sitios con terraza. Que mira, yo voy a hacer... He visto antes, a ver si lo tengo por aquí, diferentes tipos de donuts que tienes que siempre se salen antes. No, solo mencionar algunos. Yo soy yo... Bueno, los que me conocen ya saben que soy un fan de los donuts. Que el otro día en Barcelona, ya hablaremos cuando haremos un especial de sitios sin gluten, que estamos haciendo una lista, descubrí un donut sin gluten muy bueno en Barcelona. Y que hay que volver porque Nina y yo vimos cosas muy buenas en el escaparate. A ver, estos de Dunkin' tienen. El Dunkin' pingüino. El Dunkin' pistacho. El Dunkin' guayaba. El nuevo Lotus Biscoff. El de coco avellana. Dunkin' fresa mango. Banoffee. Manzana canela. El de Nocilla. Hecho con Nutella. Mira, tienen Nocilla y Nutella. O sea, hay conflicto de intereses aquí. Y el de Kit Kat también. El de Oreo. Claro, cada vez que... Por ejemplo, una franquicia de estas, cuando tienen un donut que pone Oreo, uno que pone Nutella, otro que pone el de Nocilla, entiendo que es Nocilla. O sea, o el de Kit Kat. Que, o sea, lo hacen con... Sí, sí, con Kit Kat original. Que llegan a algún acuerdo con estas cajas, ¿no? Imagino que sí. Porque claro, no pueden poner el donut de Nocilla sin avisar a Nocilla. No, no pueden. Y el de Nutella sin avisar a Nocilla. Oye, me gustaría ver este proceso. Llaman a alguien y dicen, oye, vamos a hacer un donut de Nocilla. ¿Cómo lo tenemos? Hay que hacer reunión. Vamos al VIPs a comer. A comer el bikini y unas tortitas que en un podcast me han dicho que están muy buenas. No sé si desgraciadamente o por suerte no hay Dunkin' Donuts sin gluten. Yo creo que por suerte, porque sería una excusa para hincharme así. Bueno, tienen personalizados, pero vamos a ver. Pero si no, los sin gluten no tienen. No, solo eliges la forma, el sabor y el toque final. O sea, los toppings. Exacto. Yo sí que te diré que no soy muy de toppings. En nada. Por ejemplo, en el Starbucks, en los bubble tea's que se ponen de moda ahora, cuando me dicen qué toppings le ponen, no le pongas toppings. No me gusta encontrar cosas por ahí flotando. Máximo sí lo del bubble tea, estas burbujitas o bolitas que hay al fondo, pero tampoco es que me apasione mucho. Ya te lo digo. Y luego, hablando de no toppings, por cierto, hay una cadena de restaurantes que yo en Cataluña sí que he visto, pero en Madrid no lo sé. Y ayúdame tú si te suena. Enrique Tomás. Sí, este es de bocadillos de jamón, ¿no? Sí, por eso lo digo. ¿Enrique Tomás o sí? Sí, venden bocadillos de jamón, pero también venden jamón, pero es que los bocadillos de jamón están muy ricos. Bueno, a ver, normalmente cuando hacemos un viaje, nuestro clásico era, antes de salir, como, ¿qué haces? Aparte de esta última vez que vimos el del musol, que nos comimos la hamburguesa, pero normalmente cuando vamos de viaje, sobre todo si es al extranjero, lo que hacemos, la última comida que hacemos en el aeropuerto, estoy hablando de si te vas muy lejos más de una semana, pues el bocadillo de jamón ibérico. ¿Es un clásico? Siempre ha sido un clásico nuestro. ¿Por qué? Porque es lo típico que si te vas a Japón, Nueva York, Alemania, no vas a encontrar. Efectivamente. Y si lo encuentras, es para flipar. Es para flipar. Porque yo en Japón, mira que me encanta comer en Japón, compré el donut, que era de churro, y eso era incomible. Yo no sé quién les ha dicho cómo se hacen los churros. Sí que es verdad que Sekini está o tiene una churrería en... En Kobe. En Kobe o en Osaka, no sé. No, no, en Kobe. Él vive en Kobe. Supongo que Iniesta les habrá asesorado bien. Y ahí la churrería será churrería. Supongo. Supongo. ¿Habrá que ir a Kobe a comprobarlo? Porque el que comí yo no... Sí que es verdad que luego descubrí un sitio que era de donuts y estaban impresionantes. Y que la gente los compraba al kilo, como ven dice. Madre mía, yo me compré dos y ya no podía más. Que un día hablaremos de lo que comen y beben los japoneses. Comen y beben mucho. Porque están... Y que había un documental de que realmente están muy delgados porque caminan unos 20.000 al día seguros. Y era una tontería pero que se ve como van mucho en tren ese balanceo les hace un poco como de... Ah. ¿Sabes antiguamente esos balnearios que les movían la barriguita? Sí. Pues el hecho de ir tanto en tren les hacen el efecto vibrapower. Ese prato que tenemos nosotros que los vibra. Claro, cada día aparte de caminar 20.000 que los hacen. Claro, tienes la vibración. Normalmente van de pie. Sí. Si vas sentado es diferente pero si vas de pie ese movimiento se ve que les hace como un drenaje. Qué bueno. Claro, es cada día. Media hora a ida media hora vuelta como sea en el de alta velocidad no. Pero los trenes la típica escena esa que están ahí apretados todos que van de pie en el tren o en el metro pues cada día cada día pues eso les hace también te digo que más de uno saldrá del tren corriendo con ganas de mear. Porque claro ese es drenaje. Que también hablaremos un día de una crítica de por ejemplo aquí en Cataluña por las estaciones de tren que no hay lavabos. No. A ver ya no digo que me los pongas gratis que ya oye que tendría que ser pero es que en Japón las estaciones de tren tienen lavabos y gratis. Y gratis. Ya no te digo que me los pongan tan limpios como en Japón que aquí tiene que ser complicado pero ahí estaban limpios. Ahí estaban limpísimos. No sé si es porque la gente es muy limpia o porque había muchos turnos de limpieza no te lo puedo jurar. Lo que sea yo entiendo que ahí como se usa mucho el tren y hay mucho movimiento es normal si no la gente acabaría porque a ver yo mismo el otro día tenía que ir por un trabajo a Sanchus des Bern y entre el tren el autobús y la hostia a ver porque yo sabía que al destino final pues podía ir pero quieras que no entre que sales de casa y llegas al destino son unas tres horas y a mí no me da la gana de ir a un bar a hacer un café para ir a hacer un pipí. No. No. A ver es verdad tengo una edad pero es que igual yo cuando era joven cada cuatro horas también necesito o cuando trabajaba que estaba muchas horas de pie pues claro tú vas empalmando estaciones coges el autobús una estación aquí un metro y tal no hay lavabos no hay lavabos no tampoco es normal no es normal yo me encuentro la gente que tiene que hacer cada día estos trayectos hostia supongo que cuando llegan al sitio lo primero que es llegar al lavabo corriendo entre combinaciones y por ejemplo y si llueve que tardas más no sé yo lo encuentro una cosa normal y en Japón me gustaba porque hacías las rutas y no te preocupabas de esto porque sí puedes ir a un bar pero por qué coño tengo que ir a hacer un café o gastarme dinero y beber algo que no te viene de gusto en ese momento no y luego lo que tenían bueno es que muchas de las estaciones en las que paramos no te digo todas pero muchas tenían como un pequeño centro comercial en la propia estación y eso hacía que hubieran muchos lavabos para los clientes del centro comercial eso lo hacía más fácil claro y las estaciones grandes eran como centros comerciales enormes totalmente ¿por qué? porque veías la gente que se compraba el vento para volver o el vento para comer durante el viaje cuando llegaban a casa habían cenado y lo entiendo porque te ahorras tiempo exacto si vas en el de alta velocidad que normalmente vas en el de alta velocidad vas sentado que compras tu vento llegas a casa y al menos ya has cenado y en el tren tienes lavabo también evidentemente pero además es que la oferta gastronómica para llevarte para comer en Japón es impresionante es que ya me iría a comer a las estaciones ¿dónde vamos a comer? ¿dónde vas a llevar? ponte guapa que nos vamos a la estación a la plaza Cataluña ves una cadena que esté aquí que no viene en Japón es la Viena no, Viena no tienen buenos bocadillos tienen buenos bocadillos buenos bocadillos ¿verdad? y bikinis y bikini y además yo haré un especial bikinis porque me gusta el bikini no sé cómo se llama es el bikini que tiene un agujero y un huevo en medio en el Viena lo tienen y en Madrid también lo he visto pero no sé cómo se llama en Madrid no podemos decir bikini mixto con huevo con huevo qué complicado mixto con huevo claro, esto dile un japonés mix it with egg mix it with egg muy bien ese japonés lo has perfilado muy bien ¿verdad que sí? a ver, vamos a hablar de las que para mí son malas las Kentucky Fried Chicken las Pizza Hut los Burger King y el McDonald's mire, de todos estos yo me quedaría el Burger King es el que me gustaría más confieso que voy quizás dos veces al año para decir hoy me voy a comer una porquería de estas el Kentucky es porque viste el documental ¿verdad? sí, es que veo un poco el proceso de los pollos y tal mira que lo hizo la de los vigilantes de la playa la... uy, ahora no me sale el número de mi tampoco pues ahora no nos va a salir se nos ha bloqueado Pamela Anderson la Pamela Anderson hizo un documental de cómo hacían los cómo hacían el proceso de hacer los pollos en Kentucky y se me pasaron las ganas pero de tal manera lo de Pizza Hut es porque ya me ahora me sienta fatal no sé si con el gluten cada vez lo tolero menos pero yo era fan de Pizza Hut la pedía Pizza Hut y Pizza... bueno, todas estas pizzas de Pizza Hut sí, Pizza... luego el Domino's Pizza y Telepizza también Domino's Pizza ¿la has probado? no, esta no vale pero por ejemplo el de Pizza Hut y Telepizza la última vez que lo pedí es como si me explotara algo en la barriga tía se me hizo una bola demasiado gluten yo que sé yo que sé o que me hago mayor también también te lo digo sí que es verdad que del Burger King ¿qué es el Burger King? quiero probar el de el de King David este que ha hecho el cocinero de Madrid la quiero probar porque tiene buena pinta se ve el pan se ve chulo lo que sí que pasa que a veces te pasa un poco como aquella película de un día de furio de Michael Douglas que cuando te traen la hamburguesa dices esto no tiene nada que ver con la foto yo una vez me quejé hice la foto porque era exagerado en McDonald's cogí una de estas hamburguesas Royal Goldens que son como más caras que son como teóricamente más bonitas con el pan cuando abrí la hamburguesa es que daba asco hice una foto y la colgué en Twitter y me contestaron que dónde había sido cómo había sido eso yo flipé yo flipé los etiqueté y me contestaron y que les sabía muy mal diosle a dónde que le hago llevar aquí tío no es que a ver el servicio de McDonald's tienen unos controles súper exhaustivos incluido los protocolos de cómo hacer la hamburguesa conocíamos una chica que trabajó allí a ver nos lo contó pero es que yo conocía al que les llevaba los controles de lo que es el producto en sí y realmente los sellos de calidad de garantía de cada uno de los alimentos ingredientes perdón de las hamburguesas está súper 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 controlado pero mucho la verdad que pobres chicos cuando tienen un nivel de ritmo brutal pero es que precisamente el día que fui yo no había nadie y quizá no era por ellos igual el material que tenían pero la verdad es que daba pena daba pena pero me sorprendió que me contestaron y es verdad conocimos a esta chica que se había formado y trabajaba en un bar y era la mejor que tuvieron allí la mejor y era como un sargento tanto como trabajadora que parecía casi la jefa porque ella te hacía al final acababas comiendo postre y no querías pero ella te lo ofrecía te hablaba y era súper amable súper profesional profesional súper rápida y dice no no es que estoy estaba acostumbrada a trabajar en el McDonald's y claro esto para mí no es nada y nos contó los procesos que tenían de formación y ella estaba como de encargada tenía el título de encargada o algo así no 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 que es serio es decir y las por ejemplo yo me enteré por ejemplo que la carne que hacen son de terneras españolas no si no y la verdad han cambiado muchas estas cosas porque ahí tienes la lista nutricional de todo de todo lo que desconozco es si tienen algo sin gluten ahí eso no lo sé no lo sé no he preguntado pero bueno sacas el pan ya está ya está bueno te comas las alitas yo me cojo mis alitas y ya está las alitas en la enchilada de las tuyas y tira para adelante y fuera y luego la diferencia entre McDonald's y Burger King es como hacen las hamburguesas en McDonald's es a la plancha y en Burger King es al grill de forma que la hamburguesa de Burger King ha perdido líquido porque cae quizá por eso me gusta más la de Burger King y se pasa la diferencia pero mira para mí la diferencia por ejemplo las de McDonald's las encuentro demasiado achafadas o sea el bocata en sí y todo incluso la hamburguesa está como demasiado achafada las de Burger King ojo estamos hablando de comida súper procesada un sitio que voy dos veces al año pero como capricho y porque aquí en Mataró tiene una terraza y dices oye te pones ahí al sol y al menos te toca un poco oye que de vez en cuando un capricho nos lo merecemos no no me echamos un documental que hay que dosificar las cosas hay que comer un poco de todo y tampoco puedes hacer todo súper sano porque el día que por un compromiso social o porque lo que sea tomas algo un poco procesado te explotan la barriga y al menos tienes que estar preparado es como esto esto de desinfectarlo todo tampoco es tan bueno porque luego lo coges todo exacto los niños burbuja es porque los de pequeños los tenían súper todo limpio todo desinfectado neutralizado y ahora que salen a la calle lo cogen todo lo cogen todo todo que más tenemos por aquí uy tenemos el Wendy's por ejemplo Wendy's en Barcelona no había visto un Wendy's no 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 era un Pockins era un Pockins lo que teníamos en Barcelona era Pockins que hoy que lo volvían a hacer pero no sé dónde lo han hecho yo no lo he visto el Pockins yo no te digo que no Wendy's en Estados Unidos había un montón yo casi quería más Wendy's que McDonald's y Burger King mira que te digo y lo que sí que han empezado a hacer aquí en España es los Popeyes que es pollo frito lo he visto lo he visto y no lo he probado habrá que probarlo también habrá que probar vamos a poner una gota de salud el Ones Green el Ones Green el Ones Green está muy bueno a mí me encantan esos platos que hacen con moniato pollo ranchero con un plato combinado es que es verdad que a ver sí es de estos sitios que la han puesto muy de moda pero realmente está muy bueno sí lo que pasa que siempre hay mucha cola el secreto es ir fuera de hora sí mira me acuerdo que cuando yo me venía nos encontrábamos en Barcelona creo que en invierno y habíamos ido alguna vez a las siete y media o ocho así ahí se podía era buena hora que cuando salíamos flipábamos la cola que había que incluso nosotros abrían el el de abajo este es el que estaba en Rambla Cataluña abrían el comedor de abajo para nosotros porque empezaba a llegar gente y estábamos solos abajo había dos o tres mesas pero cuando salíamos era flipante sí y de precio no se pasaban para estar el centro de Barcelona un sitio de moda sí que es verdad que una vez ¿dónde fue que no nos dejaron entrar una vez? el Lones Green Green no ya sé cuál quieres decir no es otro no es el Lones Green era el otro pero bueno no importa es igual no para criticar ya sí luego por ejemplo sí que voy a criticarlo pero es una cosa que me ha hecho mucha gracia a mí el Subway no me gustaba por el olor hay gente que el olor precisamente del Subway es una cosa que les encanta pero yo no podía porque están enganchados y luego hace poco vi en un programa de televisión americano que les han prohibido uno de los productos bueno les han hecho cambiar la receta de su pan y pensé mira a lo mejor es que yo estaba oliendo ese producto que no debía ser bueno yo también cuando paso eso no sé tiene un olor raro yo no soy muy pro yo no soy del Subway lo siento mucho por ellos tienen muy buena pinta los bocadillos pero 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 y ahora voy a le puedo poner un punto dulce aquí sí yo tengo unos cuantos dulces también voy a poner el Cheesecake Factory este lo tenemos pendiente porque en Japón había mucha cola era exagerado esto es de de Cheesecake de pastel de queso de todos los tipos de todos los tipos los sitios son muy chulos y ahora cuando vayamos a Boston a Boston ya tenemos localizado uno que esta vez sí que vamos a ir esta vez y nos esperamos o cogemos turno y nos vamos por ahí lo que sea en caso de emergencia este Cheesecake Factory de Boston tiene un Shake Shack Shake Shack para hacer tiempo nos comemos la hamburguesa y luego hacemos el postre pues me parece perfecto vamos al Cheesecake cogemos número que nos dicen dos horas nos vamos al Shake Shack que es un centro comercial muy grande nos metemos la hamburguesa tranquilamente que ahí normalmente no se tarda tanto vamos calculando y cuando sea la hora del postre nos vamos al Cheesecake a por el Cheesecake y si no lo conseguimos siempre podemos ir a un Ben Langerries ¿no? hacer un heladito y si no oye vamos al puerto y nos metemos una langosta también que de Ben Langerries no hemos hablado pero tienen helados muy ricos y muy variados sí, lo que pasa es que yo los encuentro demasiado mantecosos pero como decíamos a ver las mismas cosas que criticamos también decimos que una vez al mes o cada dos meses las cosas hay que vivir la vida chicos que mañana cae un meteorito y te has quedado sin comer tu helado de Ben Langerries con tropezones efectivamente y ya he dicho yo que yo no soy mucho de poner tropezones pero igual si viene un meteorito ponle ahí lo que tú quieras chaval pues sí de mi lista los tengo todos yo bueno yo tenía de cafeterías aparte del Starbucks también tenía el Costa Coffee Costa Coffee nos fue muy bien en Escocia sí ahí nos salvó bastante los desayunos y luego el Pits Coffee que es el San Francisco ah me suena me suena el de San Francisco el que estaba en Bad Ness que yo luego no sé si me he equivocado he buscado el Mels ¿se acuerdan del Mels? pero me habré equivocado porque sale que tienen siete y no están los de San Francisco pero es Mels ¿no? ¿es que era Mels? era Mels sí pues no están me han salido siete pero de diferentes zonas de Estados Unidos porque nosotros en San Francisco desayunamos dos veces y en dos Mels diferentes a ver si los han cerrado ah bueno claro San Francisco está tan chungo pero es que recuerdo que era este el logo sí el Mels ahora lo buscaremos búscalo porque a lo mejor porque a lo mejor los han cerrado lo buscaremos pero ¿y el que pone Golden Gate? perdón Golden Gate Golden Gate ¿dónde se está? no es Naples también en Florida no 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 por eso no están en San Francisco a no ser que yo me haya equivocado pero era Mels Dinner era esto ah bueno pero todos estos que estás viendo son solo en mira esto es solo en Naples en Naples en Florida ah vale no sé esto solo es en Florida eso lo pones Locations bonita for Cape ay ay me ha desaparecido aquí pero yo no los veo tampoco son estos salen solo estos sin Locations ¿ves Locations? bueno es igual si ya le informaremos pero buscad Mels Dinner en Estados Unidos también a ver es un sitio caro pero es que te metes un desayuno de huevos rancheros y tortitas y bueno si queréis helado o sea se puede desayunar almorzar cenar todo la merienda que se está perdiendo la merienda chicos hay costumbres que no hay que perder la merienda hay que merendar sobre todo lo que estáis creciendo como yo bueno estos tiramientos he ganado un centímetro de metro 74 a 75 voy a llegar a 76 al final yo iba a contar otro que nos gusta mucho en Barcelona que es el Secrets by Farga este está muy los pasteles los pasteles ojo los pasteles que tienen tu cafetito con tu pastita y tu pastelito lo que tú quieras pero el Secrets by Farga que están abriendo unos cuantos vale muy mucho la pena ahí está ah bueno el udon ya lo hemos comentado antes luego lo que están abriendo en muchos centros comerciales pero no lo he probado por el problema del gluten es uno que se llama waffle time pues ya iré yo ya voy yo voy yo y lo pruebo tienes que probar los waffles este lo están abriendo en muchos centros comerciales en España pero de la misma manera que los sitios que se abren en centros comerciales puede ser que los que los encontréis en aeropuertos sí por ejemplo y por ejemplo uno que nos gusta también mucho pero no es de dulce el rodilla rodilla está bien pasa que tú no tienes ya ya lo sé pero los bocadillos te pueden solucionar un tema importante además son prácticos pues si te lo quieres llevar al avión para comer exacto porque cada vez lo de la comida es que claro en avión cada vez lo están reduciendo más las cosas yo recuerdo ya hicimos coña en el primer podcast que teníamos de que antes te daban zumo de naranja y cacahuetes y ahora ya no hay ni cacahuetes ni cacahuetes bueno sí que hay pero claro te envía y tienes la carta y tienes que pagar directamente totalmente hay compañías que sí a ver se mejoran los precios pero te quitan servicios como por ejemplo si quieres comer pues ahora tienes que pagar yo creo que al de Boston no tenemos comida no lo tenemos cogida no bueno hay opción pero la tienes que pedir y lo que vamos a hacer es buscar una de estas franquicias y llevar nuestra comida a no ser que no igual nos llevamos el bocadillo a lo mejor me hago mi bocadillo de jamón tu bocadillo aquí tu sin gluten tu jamoncito ibérico mira ves por ejemplo hay una empresa que se llama Manolo Beach que también están abriendo aranciones comerciales que son de croissantitos croissantitos y ellos sí que tienen la opción de sin gluten pero tienes que coger la caja entera la caja entera bueno yo creo que en este asunto te puedo ayudar ¿verdad que sí? mira que te digo oye que me está entrando hambre como siempre ay sí pero bueno aquí no hay franquicia pero y los hemos dejado un montón ya pues será por franquicias me haremos una cosa lo remataremos con un tema vamos a hablar de franquicias de hoteles por ejemplo los Sheraton los Citizen los Hilton los Hilton los bueno hay un montón de cadenas los Meliá si vamos a hablar de la misma manera que hemos hecho las franquicias de restaurantes vamos a hablar de franquicias de hoteles que se pueden encontrar y recomendaremos los que habremos visitado nosotros sí por ejemplo ahora el Citizen M esta cadena de hoteles que nos encanta nos encanta ya hemos cogido tanto en Boston como en Roma pero hablaremos de los Meliá de los de todos de los Barceló sí 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 por ejemplo y que si alguien quiere invitarnos a su cadena de hoteles para que la conozcamos nosotros encantadísimos iremos que no se preocupen y aquí si alguien quiere poner su espacio publicitario que se ponga en contacto con nosotros viajardecine arroba gmail.com vamos probamos el restaurante o una cafetería o un hotel seguro que llevamos a un acuerdo seguro y ahora mismo mira ya que hemos hablado de todos estos sitios creo que el globo lo hace online ¿no? sí aquí está lloviendo y creo que va a caer sí sí puedes llamar puedes pedir un globo sí sí pues oye chicos que nos ha salido un asunto sí ahora mismo una cosa muy importante muy importante muy importante y acabaremos de preparar y repasaremos si nos hemos dejado alguno cuando hablemos de las franquicias de hoteles vale hasta aquí hemos llegado nos vemos la semana que viene que antes de fin de año vamos a hacer el programa 100 pues sí yo creo que lo vamos a conseguir mira complicado porque hay cosas entre medio pero estamos por el ochenta y pico ahora lo miraré pero yo creo que vamos el último del año va a ser el 100 eso va a ser muy importante tiene que ser muy especial tiene que ser muy especial sí habrá que coger un tema muy especial muy especial pues se hace un resumen también a ver no busquemos un tema pues venga una radionovela o una radionovela esto huele a radionovela esto huele a radionovela venga chicos nos vemos la semana que viene recordad esto es viajar de cine adiós adiós oye ¿dónde está el teléfono en el globo este? pídelo con la app ah con la app ah pero tengo que descargar oye yo con bacon queso lo quiero todo que no se vea ni el pan o sea una montaña de hamburguesas de bacon y salsa que me lo traigan y todo con patatas ¿tú te acuerdas? las dos patatas todo todo hombre yo como estar aquí ya te digo yo hombre ah